El conflicto entre Daniel Bisoño y Javier Seriani llegó más lejos de lo que muchos estábamos esperando. El conductor de ventaneando no se quedó con los brazos cruzados. Y ahora un amigo cercano acaba de revelar que él le dio tremendas advertencias a sus jefes, asegurando que si ellos lo despedían, él revelaría muchos secretos. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Daniel Bisoño va de mal en peor a super mega mal, pues no solamente expuso su lado más criticón, sino que se atrevió a despotricar en contra de Javier Seriani, en plena televisión abierta, lo cual le costaría muy caro. A pesar de que el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, salió a defender a Bisoño en su cuenta de Twitter, resulta que al parecer esto es pura fachada, pues los conflictos siguen y siguen y siguen. Esta fuente cercana a Daniel Bisoño aseguró que el conductor está fuera de la transmisión hasta el mes de enero. Sin embargo, a Daniel no le gustó esta decisión y planea demandar a sus propios jefes. A través de una entrevista con la revista TV Notas, este amigo mencionó, Daniel se indignó y les gritó que si se atrevían a despedirlo, los demandaría. Obviamente esta sería una demanda millonaria, porque él es uno de los mejores pagados de la televisión y lleva trabajando con ellos muchos pero muchos años. Por supuesto que a Daniel Bisoño esto no le sería suficiente, por lo que también aseguró que revelaría trapitos sucios de sus jefes. Después de que Daniel Bisoño sacara todo lo que traía adentro acerca de Javier Seriani, los jefes de Daniel lo mandaron a su casa durante un mes al parecer sin goce de sueldo. Su jefe le dejó muy en claro que en cualquier momento tal vez podrían rescindir de su contrato. Lamentablemente hay demasiadas situaciones negativas provocadas por Daniel Bisoño, por lo que la televisora está analizando si es mejor nada más sancionarlo o de plano sacarlo de la empresa, porque siempre y sencillamente está manchando su imagen. Todo indica que tanto Ricardo Salinas Pliego como la propia Patty Chapoy están hasta el copete de Daniel Bisoño, ya que están hartos de que por su culpa hablen mal de la empresa. Ellos ya no están dispuestos a defenderlo. Aunque Patty Chapoy se diga muy su amiga, su compañera, su comadre, ella también ya no lo aguanta, porque todo lo que ha dicho y hecho Daniel Bisoño ella no está de acuerdo. Y lo que se sabe es que ella ya no piensa meter las manos al fuego por él, porque puede que hasta en un momento ella resulte afectada. Bien dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, aunque en este caso aplicaría. Dime a quién defiendes y te diré si sigues trabajando o no en el programa. No rima, pero me entendiste. El futuro de Daniel Bisoño en TV Azteca es cada vez más incierto. Y es que después de protagonizar el conflicto con Javier Seriani, Daniel Bisoño ya no ha aparecido a cuadro. Por lo que muchos nos preguntamos tal vez si le dieron ese mes de descanso, efectivamente con o sin goce de sueldo. Aunque en el promocional del programa del próximo año, Daniel Bisoño sí aparece. Este promocional de hecho fue grabado con mucha anterioridad, por lo que tal vez se puede que sí o no siga en los planes de la televisora de la Jusco. En redes sociales, Pati Chapoy escribió, algo grande va a suceder, nos estamos preparando. Como ya te lo comenté, en este promocional todavía aparece Daniel Bisoño, pero ¿realmente él seguirá dentro de la televisora? El destino del conductor es totalmente incierto, pero ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el muro de la fama. Dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué crees que debería de hacer TV Azteca? ¿Sí lo deberían de correr? ¿O solamente dejarlo con sus vacaciones sin goce de sueldo? Hasta este momento Daniel Bisoño no ha mencionado nada al respecto. ¿Crees que en algún momento lo haga? ¿Crees que efectivamente Pati Chapoy y Ricardo Salinas Pliego ya no lo soportan y efectivamente quieren que lo saquen? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravilloso y espléndido día. Nos vemos muy pronto. Bye.